Hola a todos, aquí estoy Miren de Pati en mi casa, voy a bajar a ver si puedo echar aquí desde aquel punto donde están donde le temo la comida a los pajaritos hasta aquí hasta la meta para ver si le puedo atinar, a ver si he hecho un gol de este, un poquito retirado, sí, pero vamos a intentarlo, vamos a ver cómo va puedo colocar la cámara en una forma donde se pueda ver creo que esta va a ser la forma perfecta para poner la cámara así porque así se puede ver si la pelota entra, vamos a ver no sé si se vive bien ya veremos para hacer el primer intento no está tan bajo creo que le atiné, le atiné aquí a la mera meta va a ser el intento número 2 vamos a ver voy a cerrar un poquito más el teléfono porque se va bien todavía tengo los cruzos vamos a ir, baby mira mi cabello que le parece la grama es un poco alta espero que les guste el video para que me vean que todavía todavía tengo los trucos de jugar fútbol que da tiempo no jugar pero aún así le pego bien a la pelota cuídense, nos vemos en el próximo video bye bye